Con sabor, impresionante Y el acordeón, echa el sabor Y el ojo de agua, familia Godínez Para Denis y para Vane Este es el sabor Con la cumbia de la soca Vamos a bailar la cumbia Suena el acordeón Vamos a bailar la cumbia Suena el llamador Vamos a bailar la cumbia En el carnaval Vamos a bailar la cumbia Con el grupo cual Con el cual de San Juan Juan, Juan Y vea el sabor Se va Ya se va Impresionante El agua Y esto es para ti Estefanía Mi vida Con la música De carrios ¡Epa! ¡Epa! Y para Mina ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor! Para te dos ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor! ¡Vaya sabor! Soy sorbita Soy sorbito ¡Vaya sabor! 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 El agua El agua Con la música exacta Los grafiteos Y esto es para los bailadores Los reyes de la cumbia Ya saben No lo intenten Y esto es un éxito más De publicidades Dani Y traigo esta cumbia morena Y traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Bailaré Daniel Fernández Sonido diseñador Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Rosa La dinastía grande Sonido Voy a bailar Ewa 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 Y sabor Uy 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 Baila Discomóvil Antillana Eliazar Cortés Y traigo esta cumbia morena Y traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Y otra vez para ti, Nazatra Los grafiteros, los reyes de la cumbia Marcos Contreras y el sonido Marvens Y en México, su pequeña princesa, Alison Te traigo esta cumbia morena Y traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Tomás Fernández, sonido Mr. Zorro, Bosa Desde Calaxtla, México Y traigo esta cumbia morena Y traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero, que yo te quiero Y llegó la segunda de los tumbadores ¡Eso! Y esto es para los bailadores Y lo que me lo he olvidado Y lo he olvidado Y lo he olvidado Y lo he olvidado Ponce ya está Con la cumbia tupadores Vamos todos a bailar La bailan en Philadelphia, Daniel Fernández nomás Sonido diseñador, baila esta cumbia hasta allá Y allá en Brooklyn, Nueva York, Francisco Puebla ya está Con sonido cubané, vamos todos a bailar Y al sonido sacuanero, mira que cosa no está Alex, E.I. Nino, baila esta cumbia tumbao Pero de los tumbadores Víctor Zuzpa ¡Vamos! Y ahí es la hora de inscribirse Los sufríes en las canas Fue el y Jonathan García, ya llegó el original Original sonido candiles, esta canción tocará Llegó sonido mercurio, y tortugos para nadie más Aquí ya hay Nueva York, otro mercurio no hay Sonido chacal de Blas Flores, siendo el original Desde Brooklyn, Nueva York, sonido chacal tocará Publicidades del Panther, esta canción gozará Con toda la banda pesada, todo Puebla va a bailar Y en todo lo mayor ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.